Bien, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta charla de la Cátedra en torno 2021. Les doy la más cordial bienvenida y bueno, pues estamos contentos con sumar una charla más, una actividad más a esta Cátedra que de por sí está resultando muy interesante en todos los ambientes de la creatividad desde la cual se ha preparado y que bueno, pues venimos desarrollando en esta primera jornada de la Cátedra. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Voy a proceder para darle agilidad, ya que los tiempos están limitados, a presentar a nuestros invitados de esta ocasión para después darles la palabra, dejarles en compañía de ustedes los siguientes 30 minutos. Luego a las, más o menos a las 12.30 se abrirá la sesión de preguntas y respuestas que ustedes pueden ya, y me refiero a todos los invitados e invitadas que están aquí, pueden ir vaciando en el chat de esta reunión y la doctora Angélica Pérez que se encuentra por aquí nos va a ayudar dándole salida. Así que sin mayor preámbulo voy a pasar a la presentación de Casita de Barro, un proyecto que es entrañable para la Universidad Iberoamericana, para nuestra comunidad universitaria y que también es un proyecto que pues ampliamente conocido en el ambiente de los proyectos comunitarios, de participación comunitaria y bueno, pues con un alto compromiso con el desarrollo, la sustentabilidad particularmente de ciertas regiones como en la que se encuentra. Así que el día de hoy nos acompaña Casita de Barro y voy a platicar rápidamente una semblanza que la verdad es que se lee mejor en primera persona como me la habían pasado, pero la he tenido que pasar a tercera persona y así es como la voy a leer. Casita de Barro es el proyecto de vida de dos educadores, Ina Banutejem, espero haber pronunciado por lo menos cercanamente su apellido, y Manuel Palma, quienes en el año 2009 llegaron a la comunidad de San Jerónimo Otecuanipan en las faldas del volcán Popocatépetl buscando entender las razones detrás de la incipiente migración del campesino mexicano. Así, construyeron una casa ecológica y comenzaron a explorar el potencial demostrativo del vivir sustentable como un método para construir autonomía. Casita de Barro explora vías de educación alternativa que acompañan el caminar de los campesinos hacia una vida digna. Hacen esto honrando el conocimiento local e indígena y construyendo con la gente alternativas a su problemática socioambiental. Su exploración de la sustentabilidad como herramienta de justicia social les ha empujado a proponer ecotecnologías y métodos agroecológicos de producción de alimentos, así como procesos de economía social. Yo tendría que decir, sumar a esta breve semblanza, pues además que Manuel tiene ya bastantes años trabajando con nosotros en la universidad y que ha mantenido también junto con INA estos nexos de colaboración con distintas academias, dándole de esta forma una dimensión también más incluyente, creo, a su trabajo. Así que lo que nos van a platicar el día de hoy se llama Nuestros Experimentos con la Felicidad. Casita de Barro, Nuestros Experimentos con la Felicidad. Y yo les dejo la palabra para no robarles más de su tiempo y bueno, pues disfrutar de su charla y aprender juntos. Así que muchas gracias INA, un gustazo saludarte nuevamente, un gusto saludarte como siempre también Manuel, les dejo la palabra. Gracias, gracias Rogelio. Pues miren, en su pantalla aparecen de izquierda a derecha un joven Manuelito, en mis brazos no hay, más hacia la derecha hay y yuy, ¿verdad? Este, y miren esta primera imagen me sirve para ilustrar, pues una advertencia, ¿verdad? Y es que lo que van a escuchar, pues es un anecdotario, ¿verdad? De su servilleta y habla mucho de, pues la barrera cultural, ¿verdad? El trabajar en Japón. Este es, ojo, la perspectiva personal que les voy a compartir. Es decir, eh, yo tengo que decirles, son los niños de el jefe de la compañía que me contrató y son chicos con los que conviví durante los primeros seis meses que viví en Japón y son niños que no pude, no pude distinguir durante los primeros seis meses. No sabía quién era quién. Como no sabía quién era quién en la compañía para la que trabajaba, como a veces peligrosamente confundía hombres y mujeres, este, algo, algo muy divertido. Pero miren, algo que me atrajo mucho del, del Japón del 93 es el por qué un país, o cómo un país había renacido de estas cenizas que ustedes ven en la imagen, ¿no? Ustedes están viendo, pues, una famosa foto, este, tomada después del holocausto nuclear en Hiroshima, ¿verdad? Este, y una foto, pues, que yo traté de encontrar en esta misma perspectiva, ofrece Hiroshima, ¿verdad? Este, desde el centro, lo que les puede dar una, una idea de lo pujante del Japón, que en sólo dos décadas se convirtió en una potencia económica, ¿verdad? Tratando de entender las razones detrás de este crecimiento económico, yo encontré una clave y ahora mismo en la imagen, pues, les plantea algunas preguntas, ¿verdad? Aquí, ¿qué estoy viendo? Algunos de ustedes encontrarán en el ícono encerrado en este círculo negro, pues, la clave. Están viendo un retrete tecnologizado, ¿verdad? Y con esto estoy hablando de, pues, un factor importante del crecimiento económico japonés, que es la tecnología, ¿verdad? Escarbando en el, en este tema, yo encontré que un vocablo tradicional de postguerra hablaba de estos tres sagrados tesoros y que incluían una nevera, un refrigerador, un radio y, por supuesto, una televisión. Y eran sagrados porque sólo el 2% de los japoneses, a finales de los 40, podía tener acceso a estos, ¿verdad? Un indicador de cuánto ha cambiado la cosa, pues, tiene que ver con el hecho de que a finales de los 60, 98% de los japoneses tenían acceso a estos tesoros y a una innumerable cantidad de no tan sagrados, ¿verdad? Artículos. A continuación, muy brevemente, voy a compartirles, pues, una visión del Japón que yo viví y que, pues, me ayuda mencionar indicadores macroeconómicos, ¿verdad? Este que hacía en este momento a Japón ser el top, ¿verdad? Este, con el ingreso más alto del mundo. Y era un ingreso democratizado al punto de que no se conocía, pues, la pobreza en Japón. Un elemento más, la seguridad, pues, algo que nos apela mucho como mexicanos. Tiene que ver con el hecho de que tú puedes perder tu cartera en el metro en Tokio y poder recuperarla, ¿no? Imagínense, casi como México. 86 años para las mujeres japonesas, 82 para el hombre japonés. Esto es una constante, ¿verdad? Las mujeres viven más en casi todas las partes del mundo. Y el hecho de que únicamente el 2% de los japoneses en el 93 no podían leer ni escribir, eran analfabetas, ¿verdad? Esta es una primera parte que necesariamente se debiera complementar, ¿verdad? Este, y este es su contrapeso, ¿verdad? Ah, he elegido cuatro indicadores, este, uno de ellos que viene en la forma del crecimiento demográfico japonés y que corresponde a un 2%. ¿Qué tal si yo les digo que antes de ese número 2 hay un 0, hay un punto y hay un 0? ¿Verdad? Ustedes empiezan a decir, pues, sigue creciendo, ¿verdad? El Japón. ¿Qué tal si yo les digo que antes de este último 0 que mencioné, hay una rayita así horizontal? Bueno, ¿qué está pasando, no? Está decreciendo la población japonesa. Un primer asunto de importancia nacional para Japón. Un tema, pues, espinoso, viene en dos dimensiones. El divorcio japonés en el 93 era muy sonado porque una de cada siete parejas acababa separándose. En un sondeo personal yo trataba de entender que muchos de estos divorcios obedecían al hecho de que el hombre japonés llegaba tan cansado a casa que no quería nada. Y estoy diciendo nada. Y una fotografía que yo tomo 15 años después de esta experiencia laboral en Japón y que incluye ya a Ina, ustedes la ven, yo le prometí, pues, enseñarle el Japón que había conocido. Bueno, mi jefe, en la foto del lado izquierdo, en camisa azul, convoca a todos los compañeros de trabajo de aquel entonces, ¿verdad? Hace una fiesta. Y es esta imagen la que me permite utilizar para, pues, a partir de la historia de dos personajes, este, ilustrar un tema japonés. Uno de los personajes, Sasaki-san, con las manos extendidas al aire y hasta atrás, literalmente hasta atrás. Ustedes pueden ver la carita roja, ¿verdad? Esto corresponde mucho a este asunto enzimático de los japoneses y el alcohol, ¿verdad? Y les hablo de Sasaki-san porque el tipo nunca me habló cuando estábamos en la compañía, ¿verdad? Y a final de mes, cuando mi jefe convocaba a una reunión obligatoria que sucedía en un karaoke, pues, Sasaki-san no hacía escalas hacia una sistemática borrachera, ¿verdad? Lo cual lo convertía automáticamente en mi hermano, porque el tipo me platicaba, se acercaba conmigo, me abrazaba. El segundo personaje está más a su derecha, con camisa negra y cara de Yakuza, mafioso japonés. El, Nakano-san, es el senior designer, o es el diseñador con más experiencia en la compañía, a quien sentaron enfrente de mí, ¿verdad? Por alguna razón. Y a quien yo conozco como el único hombre que ha tenido un hijo por teléfono. Ahora mismo ustedes están diciendo, ¿qué está pasando? Obviamente la esposa estaba en el hospital, ¿verdad? En un parto. Y, bueno, Nakano-san estaba trabajando enfrente, horas extra, ¿verdad? Como siempre. Recibió una llamada y él, yo entendí, dijo, pues, ha nacido mi hijo, ¿verdad? Lo interesante aquí es que él colgó, bajó la cabeza y siguió trabajando. Ese día no supe a qué hora salió, porque yo me fui tardísimo, pero él se quedó. Y cuando yo llegaba, él estaba ahí, ¿verdad? El sobretrabajo en Japón es un asunto de salud nacional. Tanto que el gobierno japonés ha reconocido esto y lo ha normado. Una norma que no es observada para nada. Y un último elemento que a mí me interesa discutir es este que los que tienen estómago más fuerte podrían googlear, ¿verdad? Y buscar en imágenes. Este es el Aoki Gajara y es este bosque en las faldas del monte Fuji que ha resultado el lugar favorito de adolescentes que vienen a suicidarse. Con esta imagen yo hablo sobre un tema que no hace del Japón el líder mundial, pero en una categoría. Y es el suicidio infantil y juvenil, ¿no? Con este marco yo tendría que platicarles que después de dos años de trabajo arduo, yo recibo una oferta que, bueno, siempre había soñado con recibir y es el cambiar mi visa de entrenamiento por una visa de trabajo, ¿verdad? Yo dije que sí a mi jefe, pero le dije necesito vacaciones. Y bueno, yo comencé una muy romántica jornada. Y romántica porque seguía los pasos de Marco Polo en esta ruta de la seda, cruzando del este a estos Himalayas chinos. Y bueno, algo que me tomó un mes para hacer y llegar a este pueblo que ustedes podrían ver ya casi se sale del mapa a la izquierda, se llama Kashgar, ¿no? Y ustedes tendrían que imaginar que, bueno, Manuelito, el joven, tuvo que voltear a la derecha, voltear a la izquierda y decir, ¿qué hago? ¿Me sigo o me regreso? Y bueno, la siguiente imagen les va a dar una clave, ¿verdad? De lo que pasó, un cruce por picos de 7000 metros en un camión guajolotero, ¿verdad? Este, el gran mérito. Que me llevó a un lugar que de inicio ya golpeaba mis sentidos, ¿verdad? Con colores brillantes, vibrantes, olores muy intensos, perfumes exóticos, pero también la omnipresente caca de vaca, ¿verdad? Y ante todo, gente que me veía. Este era un primer elemento que me hizo, bueno, pensar qué está pasando. Gente que yo tendría que ilustrarlo de forma como muy cuantitativa. Este, les estoy poniendo un recuadro ahí. Este, pues está sumida en un 60% o estaba en este momento en la pobreza. ¿Qué estaba pasando enfrente de mí? ¿Por qué la gente sonreía? Este, si vivía en esta miseria material, ¿verdad? Enfrente de mí estaba un contraste fuerte, ¿verdad? De uno de los países más poderosos del mundo en ese momento, Japón, a uno de los países más pobres. ¿Era posible que la gente viviera feliz? Y bueno, esa fue una pregunta que a mí me pegó. Y ustedes tendrían que saber el final de esta primera historia. Yo renuncio a este trabajo. No sin antes tomar siete meses de viaje por el sureste asiático. Y regresé a México. No sin antes parar en este lugar. Que había concluido un icónico estudio sobre la percepción del bienestar. ¿Verdad? Y que yo, a continuación, voy a resumirles muy brevemente. Muy al estilo gringo, ¿no? Un estudio clínico masivo. Pues generan reactivos preguntas en dos categorías. La primera. ¿Qué tan feliz es usted? Esto lo juego mucho con mis estudiantes. Díganme del cero al diez. ¿Qué tan felices son? Y en una segunda categoría de preguntas, decían, bueno, ¿cuánto gana usted? Apareció una icónica cantidad. Y es la que yo estoy ahora mostrándoles. 75 mil dólares. Ven que los gringos tienen una forma de hablar de sus ingresos anualmente. Y es icónica porque empieza a demostrar cómo un individuo que se aleja de esta, digamos, cuota base hacia abajo, o sea, gana menos, empieza a mostrar un cuadro clínico de ansiedad, de frustración, de aislamiento. Lo cual es como obvio, porque si no puedes pagar como los mexicanos en Estados Unidos dicen, los viles, pues estás angustiado, ¿verdad? Lo interesante del caso es que la gente que ganaba más de 75 mil dólares empezaba, mientras más se alejaba de esta cantidad, a mostrar un cuadro muy similar al que habían antes descubierto, con ansiedad, con frustración, con aislamiento. Y yo imagino a los autores de este estudio, ¿verdad? Muy gringos diciendo, wow, ¿qué está pasando? O sea, el dinero no es la felicidad. Esta exploración, ¿verdad? De la felicidad nos llevó a Inayami, a este pueblecito. Y no se crean, yo he tomado todo este tiempo para presentarme un poquito. En su momento, Inayama va a platicarles. Pero, ya lo dijo Rogelio, pues, tratando de encontrar las razones detrás de la migración. ¿Por qué tendría que salir gente de un pueblo tan bonito como este? Nos resultó lógico, pues, construir una casita. Y lo quisimos construir nosotros mismos, ¿verdad? Este, y este primer ejercicio nos trajo una fuerte lección en la forma de don Miguel Capulín. Atrás de mí, enseñándome cómo se hace el adobe con la receta local, ¿verdad? Y, bueno, la palabra que ahora yo les comparto tiene mucho que ver con la lección. Que, bueno, yo ahora peleo mucho con mis estudiantes. Y es que parecen inoculados con este asunto de la innovación que niega, pues, todo el conocimiento que gente como don Miguel Capulín ha construido. Y, bueno, ustedes tendrían que verlo como el último eslabón de generaciones de constructores, ¿verdad? Que, pues, ensayaron materiales, técnicas, para llegar a una conclusión increíblemente funcional y sustentable, ¿verdad? Bueno, la siguiente lección vino casi enseguida, ¿verdad? Este, el trabajo fuerte. Ustedes tendrían que saber que no usamos agua, sino sudor y lágrimas para hacer la mezcla. Y esto nos trajo una segunda lección fuerte sobre, pues, la degradación del entorno, ¿verdad?, en Tecuanipan, como algo que empuja a la gente a ir a la ciudad de Puebla. Y el ver algo que no nos gusta aceptar como constructores o arquitectos, y es que la industria de la construcción se alimenta en mucho con la mano de obra calificada del campesino, ¿verdad? Algo que yo voy a retomar en un momento. Una vista de la casa, bueno, que nos permitió, pues, observar, este, si éramos bienvenidos, ¿verdad?, pero nos hacía encontrarnos con más preguntas. La pregunta de qué es la calidad de vida, esto que nos había traído a vivir al campo, ¿verdad?, este, y que vino en la forma de el censo del 2010. Una señorita que llegó haciendo preguntas marcianas, ¿verdad?, primera pregunta, no la voy a olvidar, ¿tiene usted un piso firme? Bueno, cuando yo le dije que mi piso era de barro, ella hizo una anotación en su libretita y una mueca con ello, una mueca así, que, miren, permeó el resto de la entrevista. O sea, ya se la, se, se fue en muecas. Y es que me preguntó el material de los muros, ¿verdad?, del techo, y yo, pues, barro, barro. Me preguntó si teníamos agua corriente en el baño, algo que no tenemos porque es un baño ecológico. Y este, pero cuando me preguntó si teníamos televisión y yo le dije que no, ella se me quedó viendo como, seguramente ustedes me están viendo ahora, como un extraterrestre. Pero miren, al final, este, pues, calificamos por debajo de la línea de la pobreza y es algo que nos pegó, no porque nos dijeran que éramos pobres, pero porque habíamos venido justamente, pues, a respirar aire puro, a comer bien, ¿verdad?, este, y por qué no, a estar tranquilos, ¿no? Vivir en 40 metros cuadrados es una historia que en otro momento se los puedo platicar, pero fue también una experiencia fuerte porque ustedes tendrían que recordar, este, el modelo gringo, este, que se sitúa como el ideal del mexicano, pues, se ha expandido en las últimas cuatro décadas para crecer la casa a un 60%, ¿verdad?, hasta casi 2.500 pies cuadrados, ¿no? Este es un, este, el tema que yo discuto con mis estudiantes. Sin embargo, esta exploración de autonomía, yo tengo que hacerles muy honesto, nos dio un sentido de libertad fuertísimo, y es que ustedes posiblemente vayan a tener que trabajar muchísimo más que sus abuelos para tener una casa propia, liberarse de rentas, de pagos de, de luz, de agua, etcétera, y miren, esto es algo que yo ya tenía de muchas formas asegurado. El otro tema es la producción de alimentos, que ustedes pueden ver, pues, nos situó con una idea muy urbanita, ¿verdad?, y es la de producir todo lo que necesitas. Nosotros queríamos, este, ser completamente independientes, y es una lección fuerte porque muy pronto nos dimos cuenta que no podíamos hacerlo, ¿verdad?, no podíamos producir todo lo que comemos, y que dependemos de la gente, ¿verdad?, de los vecinos para ello, en un ejercicio de trueque muy lindo, que ahora proponemos y motivamos, la sustentabilidad, damas y caballeros, es una construcción colectiva, esa es una de esas primeras conclusiones de esta hermosa exploración. Una más, no tan feliz, tiene que ver con este mapa que ustedes podrían ver, que se sitúa en el sombreado al municipio de Tecuanipa, del cual les hablo, y que vive una definitiva tragedia, y es estar entre la fábrica del agua del Parque Iztapopo y una mancha urbana creciente y sedienta del lado derecho. Ustedes tendrían que saber que la tragedia radica en el hecho de que, pues, nueve de cada diez litros que alimentan la mancha urbana poblana, pues, viene del popo, y se lo llevan robándonos el agua, dejándonos secos nuestros pozos. Yo voy a tratar de terminar con una gráfica que ustedes podrían entender como una invitación para que se sitúen, ¿verdad? Ustedes pueden ver diez categorías, ¿verdad? En la columna de la izquierda, y yo les invito a decirme dónde podrían ustedes incluirse, porque esa es la columna que determina la riqueza material, ¿verdad? Siendo en la parte de arriba es el 10% más rico, ¿no? Lo que ustedes tendrían que saber es que ese 10%, pues, genera casi la mitad del total de emisiones, ¿verdad?, de CO2 del mundo. Lo que ustedes están viendo es algo que yo llamo la meta del planeta, y retrata lo enfermo de nuestro concepto actual de bienestar, ¿verdad? Yo, entre líneas, podría decirles, esta gráfica nos está diciendo cómo el bienestar de unos genera la pobreza en otros. Yo creo que estamos casi al punto de terminar, entonces voy a mostrarles este último espacio donde ustedes pueden sentirse invitados en un futuro próximo. Y cerrar diciendo que hay una pregunta muy fuerte, les voy a pasar unas imágenes últimas, esta de un baño ecológico, y una reacción a este empobrecimiento de la población mundial. Ustedes podrían ver en la gráfica, pues, un retrato del planeta, y yo quiero llamarle a ellos, a esa mitad, los empobrecidos, porque no eligen ser pobres, ¿verdad? Por otra parte, hay una tercera parte de la población que, como los que me escuchan, creo, pues, tiene un capital, ¿verdad?, cultural, educativo, tecnológico, de salud, ¿verdad? Somos 2.300 millones, que podríamos fácilmente ver hacia esa mitad de empobrecidos y cambiar, ¿verdad?, una situación. Pero resulta que no siempre sucede esto, porque el 90% de los graduados, pues, van a dedicar su tiempo a trabajar para los ricos que viven en países ricos, ¿verdad? Y seguramente Rogelio está a punto ya de cortarme, entonces voy a terminar con esta imagen, que, en mi opinión, es la felicidad que yo propongo, ¿verdad? Algunos de mis estudiantes trabajando horizontalmente con gente del pueblo para crear una estufa ahorradora de leña, en este caso, ¿verdad? Este, es una propuesta, ¿verdad?, que genera, pues, una transferencia tecnológica hermosa. Yo en el futuro los veo llegando a Tecuanipan, generando un cambio aprendiendo y enseñando. Esta sería la forma en que yo cierro, diciendo que alguna vez quise cambiar el mundo, quisimos cambiar el mundo y ahora solo queremos cambiar nuestro mundo. Esa es la invitación y, pues, pongo una serie de recursos que ustedes podrían fácilmente visitar en la forma de la página web, la de Facebook e Instagram. Bienvenidas sus preguntas. Bien, yo te quiero agradecer, Manuel, y quiero agradecer también a Ina esta charla. Como siempre, un paseo por Casita de Barro, aún en las condiciones que la distancia nos impone, es un enorme placer. Además, viajar desde tu experiencia muy particular en Japón, ya junto con Ina más adelante, y luego, pues, este de venir. Así que muchísimas felicidades y muchas gracias por compartirnos. Hay varios comentarios por aquí. Yo quisiera dejarle a la doctora Angélica, a Angie, la palabra para que nos ayude a irles dando salida. Si hay tiempo, solo si hay tiempo, yo quisiera conocer en particular, aunque lo hemos platicado en corto, pero con ganas de ampliar, la lectura de Ina sobre esta experiencia que para ella se vuelve aún más intercultural, pero que complementada con su experiencia en otros países, la de ustedes dos, su llegada a San Jerónimo, como su misma compañía, la de ustedes, entre ustedes, seguro que a Ina le han de representar alguna experiencia que puede ser interesante compartir. Así que le dejo la palabra a Angie, y si hay un ratito para que Ina se anime a compartirnos, pues, yo estaré encantado de escucharle, seguramente para la gente que por aquí está, también será interesante entender a esta belga que se encuentra en San Jerónimo de Cuanipa, trabajando allí con la gente del lugar. Adelante, Angie. Gracias, Roger. Pues, primero que todo, yo quiero darle las gracias a Manuel y, obviamente, a Ina, porque lo que nos demuestran aquí, antes de que pase yo a los comentarios y las preguntas que tenemos en nuestro chat, que son varios, definitivamente el trabajo que ustedes desarrollan demuestra aquí un genuino interés en abordar desde el origen la problemática de desigualdad social en la que, desgraciadamente, estamos inmersos, ¿no?, a nivel no nada más local, sino nacional e internacional, y dedicar dones de genialidad que ambos, por supuesto, tienen para trabajar por las personas que, como bien lo dijiste, Manuel, son personas empobrecidas y que tienen ganas, deseos, sueños, como todos nosotros, pero no es fácil encontrar gente como ustedes, de verdad, que tenga un genuino interés de vida, que haya decidido compartir una perspectiva de vida, no, no es, no, no se da como en ramillete, ¿no?, entonces yo los felicito por eso y me permito pasar a los comentarios que hace, por ejemplo, Diana Carrasco Morales, que dice que hace unos años fui a Casita de Barro a una plática con mis compañeros de la prepa Iberotlaxcala y me quedé con las ganas de decirles que su trabajo es admirable, son unos modelos a seguir como personas, muchas felicidades, dice aquí, por su trabajo como diseñadores y como personas, admiro mucho que ustedes vean la riqueza material de manera diferente a lo que lo ven la mayoría de las personas, me hicieron entender muchísimas cosas respecto a lo que veo diariamente, muchas gracias. Luego tenemos una pregunta de Aranza Ornedo Torres y es una pregunta que me parece interesante, dice, ¿qué consideran ustedes que es el uso digno del espacio? Adelante, Manuel e Ina, si quieren empezar a comentar al respecto y luego nos seguimos con los demás. Puntos extra para la chica, miren, yo generalmente hablo a mis estudiantes sobre cómo el estándar norteamericano incluye 300 mil artículos en una casa, dos terceras partes de las de los cuales nunca son usados, o sea, en una casa tenemos 300 mil cosas, dos terceras partes de esas, 200 mil, nunca las usamos. Vivir en una casa de 40 metros cuadrados fue primero un accidente porque esta iba a ser la casa de huéspedes, ¿verdad? Pero después fue un ejercicio hermoso porque nos propuso pues vivir en 40 metros cuadrados, ¿no? No me aplaudan, nosotros tenemos un jardín que poca gente podría tener, este, no, un infonavit, ¿verdad? De 48 metros cuadrados. Pero para mí la pregunta fuerte es una que me hizo mi padre hace unos años y es, ¿cuánto es mucho o cuánto es poco? ¿Verdad? Porque las casas siguen creciendo y los arquitectos seguimos siendo dictados, ¿no? Con esta propuesta de crecerlas, ¿no? Perdón, no me quieres decir algo. Sí, y a lo mejor también esta reflexión no solo sobre la dimensión del espacio expresado en metros cuadrados, pero también en la forma como se ha creado este espacio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué materiales hemos usado, no? O cómo hemos pagado a la gente que nos ha apoyado a construir un espacio que nos da techo, que nos da abrigo, ¿no? Y entonces, yo siento que eso ha sido una lección muy grande, ¿no? Cómo la felicidad, cuando está uno como muy metido en estos procesos de autoconstrucción, ¿no? De generar una pequeña autonomía en el alimento que necesitas diario para tener energía para trabajar, por ejemplo, ¿no? Cómo esta felicidad está intrínsecamente relacionada con tu entorno, con la gente alrededor de ti, ¿no? Porque pronto empieza uno a entender que solo no puedes, ¿no? Es demasiado el trabajo, es demasiado el esfuerzo, la energía que se necesita para tener un abrigo, para tener alimentos diarios en la mesa, que necesitas de una comunidad alrededor de ti. Y que empieza uno a entender que entonces sí, o sea, empieza uno a agradecer por las relaciones que tenemos alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, esta reflexión sobre una casa, un espacio digno, ¿no? Pagar un precio justo al albanil que ayuda, ¿no? Optar por materiales que a lo mejor no tienen tanto impacto ambiental, ¿no? Alrededor, entran también en estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana Sofía Ortiz Andrade comenta, Excelente proyecto, gracias a los dos por generar estos espacios colectivos y conscientes. También tenemos, por parte de Fernanda Sánchez, siempre es un gusto escucharles, son maravillosos. Muchas felicitaciones del maestro José Luis Anui, dice que le agrada mucho verlos, que les mando un cariñoso saludo. Y él dice que, bueno, quiere preguntarles, en este contexto más rural donde los tiempos no dependen del timing de la agenda de Outlook y obedece a relaciones más experienciales con el contexto natural y social del lugar, ¿cómo ha sido la relación con la pandemia? Es una pregunta que tiene que ser resuelta con un mezcal en la mano, José Luis. Y es que, pues fuerte, fuerte una pandemia que permea poblaciones urbanas como rurales, ¿no? Y que nos ha hecho suspender un programa educativo que recibía ya a 60 niños en Casita Barro. Pero que nos hacía atender a 250 más en la escuela local. Y bueno, esto ha tenido que ser abordado de forma muy creativa. De forma que trabajamos con grupos pequeños en un nuevo esquema de campesino a campesino. Una escuela que nos propone ejercicios en campo, al aire libre. Y que va como puro rock and roll. José Luis, tienes que venir a visitarnos. Y a lo mejor también reflexionar un poquito sobre lo que la pandemia también ha evidenciado, ¿no? Que hay una enorme resiliencia desde el campo, ¿no? Desde los pueblos. No tan solo por el estilo de vida, como bien dice San Luis, del ritmo, ¿no? De la tierra. También la dependencia, ¿no? De la tierra. Y entonces una enorme libertad ahí de respirar aire puro. Y de comer sano de la tierra que la pandemia ha evidenciado que es muy necesario para la humanidad. Bueno, pues a mí ya se me antojó ir también con salud. ¿Por el mezcal? Sí, por supuesto. Por todo. Pero, bueno, aquí muchas felicitaciones también. Ana Verónica León y Acosta dice, pregunta, ¿para cambiar su estilo de vida al regresar a México necesitaron de recursos económicos como ahorros o todo empezó desde cero? Buen punto. Gracias. Esto es lo que a mucha gente, cuando doy el recorrido en casa, lo lleva casi a aplaudir, ¿no? Cuando les hablo de el censo y cómo soy percibido como pobre. Y les digo, a ver, espérense, ¿no? O sea, Ina y yo tenemos una situación que hemos elegido, ¿verdad? Y es una diferencia tremenda con nuestros vecinos y con una enorme mayoría de mexicanos que tienen que vivir en un espacio de 40 metros cuadrados o dependen de lo que produzca la tierra para hacer una vida, ¿no? Este, nosotros lo hemos elegido y en algún momento, pues, este ahorro, ¿verdad? Es un colchón, ¿verdad? Este, que mis vecinos no tienen, ¿no? Ahí no se conoce un seguro médico ni mucho menos. Yo, sin embargo, ahora estoy convencido de que el valor de Casita Barro es su tejido social, ¿no? Este tejido que nos alberga, que nos acoge, ¿verdad? Este, alguien que ha venido a Casita Barro recordara que no tenemos bardas. Ahora hemos empezado a construir unas bardas para proteger nuestros cultivos, pero la seguridad es algo garantizado gracias a este tejido social, ¿no? Este, nuestros vecinos, la gente que nos quiere, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Pues, hay muchas felicitaciones. La mayoría, la verdad es que está diciendo que les envía un abrazo, que los felicita por un proyecto empático, que tuvieron la oportunidad de conocer Casita de Barro. También el doctor Francisco Valverde les envía un abrazo, expresa que su propuesta es una punta de lanza en la esperanza para un mundo más justo y equitativo. Hay muchas, muchas felicitaciones. Hay otras tantas preguntas. Desafortunadamente, no podemos hacerlas todas, pero lo que sí puedo decir es que se alinean más o menos a lo que ya habían estado compartiendo con nosotros, ¿no? Sobre cómo, si esto fue alguna clase de descubrimiento personal, ya nos compartían que sí, que efectivamente es una elección de vida, y cómo fue que llegaron a ese lugar. Y hay unas preguntas específicas sobre cómo se ve la migración en la comunidad después de la relación que forman con Casita de Barro. Esa tal vez me gustaría que nos la compartieran velozmente para poder ir cerrando. Bueno, pues bueno, la incidencia que Casita de Barro ha tenido en la migración es mínima y puedo decírtelo con mucha frustración, ¿verdad? Y es que los procesos que empujan a la gente a salir de su tierra tienen hoy por hoy que ver con el hecho de que el ser campesino es una de las profesiones más desvaloradas, ¿no? Y ustedes tendrían que reconocer su parte en esto, todos, ¿verdad? Cuando compramos en el Walmart, ¿no? O cuando regateamos al campesino. O cuando hacemos una compra simple, estamos fortaleciendo un esquema que está empujando al campesino a considerar a la tierra como una máquina, ¿verdad? Que produce cosas grandotas, brillantes, pero sin contenido nutricional. Y al comprador no le importa cómo llega eso a su plato, ¿verdad? Si es con un montonón de químicos que están acabando con la tierra del campesino. Entonces, para Casita de Barro, este acompañamiento ha sido un sufrir acompañado. Y estamos al mero inicio, yo puedo decirles, de un proceso que construye vías, ¿verdad? De producción diferentes a las de este sistema de muerte. Que seguramente tienen que ver con esquemas de producción orgánica, ¿verdad? Que no son solo sustituir, ¿verdad? Los insumos químicos por los orgánicos, pero proponen mercados justos, equitativos. No sé si voy bien. Sí, desde el pueblo y con los jóvenes, como para ayudarles a... O más bien intentar de reorientar este imaginario, ¿no? De una vida posible en el campo. Pues hay mucho que hacer, ¿no? Desde el mismo pueblo, desde la misma tradición que llevan los jóvenes en su sangre, ¿no? Pero forzosamente aprendimos en este caminar, en este acompañar al campesino, que pues depende, siempre ha dependido el campo de la ciudad y la ciudad ha dependido del campo. Lo que hemos visto es que esta relación que actualmente existe es pues de una ciudad muy bullying, ¿no? Que no respeta la verdad ni la vida en el campo, ¿no? Tan solo desde la producción, con tanto químico, con tanta maquinaria, con tanta industrialización y además en la forma de comercio, ¿no? Con una explotación que pues no tiene ya medida. Entonces ahí también hay un gran campo de acción, ¿no? En esta relación entre campo-ciedad, ¿no? Donde todos podemos aportar un granito de arena. Muchísimas gracias a los dos por sus respuestas, por compartir con nosotros. Les cedo la palabra al maestro Rogelio, quien va a cerrar. Gracias, Ina y Manuel. Gracias, Angélica. Bueno, tan solo para reiterarles mi agradecimiento, Ina, también a ti, Manuel. El agradecimiento a todas las personas que se han sumado a esta charla, 485 en este momento, aunque estábamos un poquito por encima de ese número. Quiero recordarles a todas estas personas que si pueden, pueden salir de esta plática tan pronto como terminemos para pasar a la siguiente. En la sala número 5 será la siguiente plática. Las trampas de la fe, emprendimiento y resiliencia creativa. Yo sí les recuerdo que es importante salir de esta para reiniciar en aquella. Así que, pues nada, solo quiero reiterarles mi agradecimiento, Manuel, Ina. Les dejo ver que les haremos llegar una constancia de agradecimiento. Es un gesto meramente simbólico, pero que nosotros con el corazón les enviaremos como agradecimiento. Y, pues, muchas gracias por haber participado por aquí y, pues, ya nos estaremos viendo próximamente, Manuel, Ina y todos y todas. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Buena tarde, un gusto. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.